A pesar de que es mucha la gente que estamos acá, también hay muchas personas residentes que han decidido colaborar con ellos, poner su corazón solidario. Y uno de ellos fueron una muchachita, una joven, que andaba con un grupo de amigos, parte de la pastoral juvenil, y habían recolectado ropa para poderles entregar. En el transcurso del domingo, después de las misas, personas volvían a la iglesia para devolverles alguna de la ropa, y bueno, lograron darles un cobijo, una camisa, y quiero que vean estas imágenes, y lo que ella me dijo de por qué lo estaba haciendo y cómo se sentía al ver esta fuerte cantidad de personas en su ciudad. ¿Se trae esta ropita? No las dieron por parte de la iglesia, para que vinieramos a dejarla al centro de acopio, o ya sea a dárselos personalmente a las personas que están necesitando de nuestra ayuda. ¿La recolectaron hoy o tienen días ya siendo? No, hoy nos los dio la gente, estuvimos pidiendo durante las misas, porque somos gente de santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Usted es de acá, me imagino? Sí, favorablemente ha sido la gente muy bondadosa, que nos han regalado, incluso nosotros como pastoral juvenil quisimos recaudar fondos para darles de cenar a la gente. ¿Usted vive acá? ¿Había visto en algún momento de su vida este movimiento de personas que vienen con el fin de poder llegar a Estados Unidos? Pues no es la primera vez, y pues sí, se siente uno ahora sí con el corazón también triste, porque vienen niños y vienen sufriendo lo que quizás en su pueblo o en su lugar de origen están pasando por situaciones económicas, cosas que aquí no se había visto. Y así vimos como diferentes personas en diferentes puntos de la ciudad de Tapachula llegaban ya sea con un atol, con una horchata para poderle brindar a estas personas, muchos también donaron latitas de leche y lo poco que tenían lo estaban compartiendo. Sí, quiero comentarles que aquí en esta plaza, no sé si tenemos las imágenes, hasta muy tarde por la noche la gente se estaba congregada por acá, estaban bailando, estaban tratando de pues aliviar un poco todas esas frustraciones, estrés, inclusive hasta el dolor de haber dejado a sus familias, como estamos viendo aquí, y muchos de ellos pues siguen descansando para lo que va a ser la continuación de esta caminata que se espera que empiece a las 10 de la mañana. Ana, tú me tienes una pregunta. Sí, Mike, y me refiero respecto a eso, la ayuda, ¿cómo una persona, por ejemplo, que está acá, podríamos ayudar? Porque ahorita veíamos con Sacha una niña que estaba enferma, que no tenía medicinas, niños que ya no tienen zapatos, que no pueden seguir caminando, o sea, ¿de alguna forma se puede ayudar enviando algo o cómo? Bueno, Ana, mira, y me imagino que al ver estos testimonios, y que les tengo dos más adelante, que estoy segura que les va a tocar el corazón, vamos a querer ayudar, la gente va a querer ayudar, hay que recordarse que esta caravana va caminando, va moviéndose, no están en un lugar estacionario, entonces creo que la manera más correcta de hacerlo es de contactarse con las autoridades, en este caso la Cruz Roja de México está ayudándole bastante, refugios, la iglesia también está haciendo, así que dependiendo de donde ellos vayan ir ubicando nosotros, nuestras responsabilidades también darles, brindarles esa información, así que a medida en que vayamos recibiendo detalles de cómo se puede hacer, por supuesto que lo vamos a estar brindando, pero en este momento la Cruz Roja Mexicana está brindando apoyo, y diferentes organismos de iglesias lo están haciendo localmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!